En esta noche de luna Te canta mi corazón Viene buscando fortuna Viene ofrecerte su amor Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Por eso, virgen querida Nunca te olvides de mí Celebremos, señores, con gusto Este día tan feliz y dichoso Que en tu santo te encuentres gustosa Y tranquilo tu fiel corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos, señores, con gusto Tus variantes, amigos y yo México tiene una reina No necesita de más Es una mujer morena Que vive en el cerro del Tepeyá Ella es quien nos protege Quien nos ayuda a seguir La paz y la fe de este pueblo Te la debemos a ti Virgencita mexicana Hoy que es día de tu santo Mil canciones te cantamos Otra vez vengo de nuevo Como lo hago en otros años A postrarme ante tu altar Soy tu pueblo mexicano Que en un solo pensamiento Te suplica arrodillado Que intercedas por nosotros Por nosotros y por todos Los amantes de la paz María María Hoy como cada año En tu imagen Te vengo a cantar Lupita Hoy yo te doy las gracias Por elegir mi patria Para vivir aquí Guadalupe Madre mía La fuerza de esta fe Mil gracias por tu manto Por la sombra de tu amor Que nos dejaste aquí María Madre mía Madre mía